Hello everybody, bienvenidos a la primera lección. El día de hoy estaremos aprendiendo the alphabet, el alfabeto. Si te preguntas si el alfabeto es un tema importante, pues déjame decirte que sí. Vamos a partir desde que te va a servir para declarar variables. Y también lo has usado, mira, dices, quiero consumir una API. Una API, no, tiene que ser una API. De repente dices, oye, quiero hablar con el equipo de QA. No, en inglés vendría a ser QA. Entonces el alfabeto es un tema súper importante ya que siempre va a estar en tu ámbito laboral. Vamos a aprender a pronunciar cada letra del alfabeto, así como veremos la diferencia entre la B y la V, que son dos letras que nos pueden causar problemas. Y por último vamos a ver ejemplos de alfabeto en la vida real. Comencemos. A continuación te voy a enseñar cómo vas a pronunciar cada letra del alfabeto, pero de una forma sencilla, con alguna palabra para que puedas relacionarla y puedas pronunciarla la más natural posible. Así que, let's start. La letra A vas a pronunciarla así, mira, Como cuando le quieres dar la voz a alguien, a algún amigo le dices, EY, ven acá, EY. Luego tenemos la B. La B se pronuncia BI. BI. ¿Ok? Recuerda que nuestros labios deben de tocarse. Mira, BI, 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 BI. Luego tenemos la letra C, que se pronuncia así. SI, 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 SI como SA, SE, SI. Luego tenemos la D, que se pronuncia DI, DI, como DA, DE, DI. Luego tenemos la E. La E se pronuncia I, I, como la vocal I. Luego tenemos la F, que se pronuncia F, F, F. Luego tenemos la G, que se pronuncia G, G, G. Luego tenemos la H, que se pronuncia H, H, H. Luego tenemos la I, pero esta vez la I se pronuncia como I, I. Recuerda esta, esta va a ser de mucha utilidad más adelante. La J se pronuncia J, J, como cuando dices, voy a crear un archivo JSON, J. Luego tenemos la K, la K vendría a ser K, K. Luego tenemos la L, que vendría a ser L, L. Luego tenemos la M, que viene a ser M, M. Luego tenemos la N, que vendría a ser N, N, N. Luego tenemos la O, que es O, O. Luego tenemos la P, que vendría a ser P, P, como el número P. La Q, que vendría Q, Q. Luego tenemos la R, que vendría a ser R, R. Luego tenemos la S, que vendría a ser S, S. Luego tenemos la T, que vendría a ser T, T. Luego tenemos la U, que sería U, U. Luego tenemos la V, que sería V, V, V. Luego tenemos la V, que vendría a ser W, W, W. O también podría ser W, W, W. Porque es como si fuera dos veces la U o dos veces la V. Luego tenemos la X, que es X, X. La Y, que es Y, Y. Y luego tenemos la Z, que puede ser pronunciada como Z, Z, Z. O también en británico como Z, Z. Perfecto. Hemos culminado la pronunciación del alfabeto. Yo te sugiero que vuelvas a repasar conmigo la pronunciación de cada letra hasta que la dominas. Recuerda que es fundamental pronunciar correctamente el alfabeto. Vamos a combinar ahorita algunas palabras para verla en nuestro ámbito laboral. Por ejemplo, HTML vendría a ser H, D, M, L. H, D, M, L. C, S, S, vendría a ser C, S, S, S. Tenemos como el equipo de QA, que vendría a ser Q, A. De repente un HTTP, que sería H, T, T, P. Y alguna otra palabra que te acuerdes, escríbela en los comentarios. Ahora vamos a seguir platicando estas palabras que vamos a ver en nuestro ámbito laboral. Por ejemplo, tenemos una API. Ya sabemos que una API no es una API. API. ¿Ok? De repente no queremos decir Amazon Web Services, sino decimos AWS, AWS, AWS. O simplemente la palabra inteligencia artificial, que vendría a ser Artificial Intelligence, que vendría a ser AI, AI. La palabra número dos no es que se pronuncie AJAX. Puede que tú la digas así, AJAX, pero yo he escuchado que se dice AJAX, AJAX. Algunos le llaman así, AJAX, pero otros le llaman AJAX. ¿Ok? Practícala. Continuemos. Con la letra B tenemos BEM, que vendría a ser BEM, Luego tenemos B-A-A-A-S, B-A-A-S, Backend as a Service. Luego tenemos el B-O-M, B-O-M, B-O-M. Continuamos. Ya vimos el CSS, que es el CSS. Tenemos el CDN, también tenemos el CLI, Tenemos el DOM, como lo conocemos, o D-O-M, D-O-M, D-O-M. Tenemos una D-N-S, D-N-S. Tenemos un D-B-M-S, D-B-M-S, un Database Management System, D-B-M-S. Tenemos el ESLint, OK, ES, ESLint. Tenemos una ERP, una ERP, no una ERP, no una ERP. Tenemos aquí el protocolo FTP, 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 o FTP, como lo conoces tú. Con la G, tenemos el G-U-I, G-U-I. Tenemos el HTML, el HTTP, el HTTPS. Tenemos el IDE, tenemos el IOT, tenemos el ISO, tenemos el remato JSON, tenemos KPI, tenemos LMS, o LMS. Tenemos el modelo NVC, el modelo vista de controlador, NVC, lo que siempre instalamos el NPM, NPM Star, cuando trabajamos con Node. Tenemos OS, que viene a ser el sistema operativo OS. Tenemos aquí a PHP, PM, QA, QR, RWD, que es Responsive Web Design, RWD. Tenemos el formato, ¿no? De las fotos, de imágenes, SVG, o cuando creas tu aplicación en React, tu SPA, tu Single Page Application. Luego tenemos TCP, IP, UI, UX, URL, tenemos una VPN, una VPS, unos lentes de VR, AWS, XML, XML, también tenemos el YUI, y por último tenemos el Z-Index, Z, que lo ves en CSS. Te invito a que puedas volver a pronunciarla tú solo, practica cada letra del alfabeto, para que así puedas dominarlo todo. Ahora sí, te voy a enseñar algo de inglés en la vida real. La V y la V son dos letras que a veces confunden a las personas como tú o como yo. Recuerda que la V se pronuncia con los labios. Mira, V, V, pero con la V tienes que poner el diente sobre el labio. Mira, V, 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 Yo recuerdo que un día bajé del avión y dije, Well, Well, I've got TB. En lugar de decir que tenía un televisor, dije que tenía tuberculosis, Tuberculosis. Imagínate el problemón en el que me metí. Por favor, recuerda practicar la pronunciación como la V, 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 Excelente. Nos vamos a quedar aquí por la primera lección y te invito a que sigas practicando. Repasa, vuelve a ver la lección hasta que domines el alfabeto. Eso sería todo por ahora. Bye, bye, see you in our next lesson. Bye,